Tomás con ahora lo que viene sucediendo con Salvador Cienfuegos el día de ayer les reportamos sobre esta audiencia que se registró más o menos a la hora que estamos transmitiendo entre una a una y media se dio una serie de retrasos porque Salvador Cienfuegos bueno no podía escuchar lo que decía el juez había un eco en la línea también el juez estuvo pues reclamando a quienes estaban en esta audiencia que no se podía escuchar que se escuchaba ruido también de una oficina de algún canal de noticias y el caso es que todo esto se pospuso parecía ser que se iba a pasar un día siguiente porque así además lo estaban pidiendo los abogados de Cienfuegos aunque finalmente esto no sucedió lo que ocurrió es que avanzó aunque ya también con algunas medidas restrictivas ya no se les permitió la presencia que tenían estos medios que estaban generando tanto problema compareció finalmente el jueves y se declaró no culpable no culpable la audiencia que inició cerca de la una de la tarde frente al juez federal Stephen Holt se suspendió y finalmente se reanudó perdón a las dos con quince de la tarde se le acusa de cuatro cargos relacionados con el tráfico de sustancias y lavado de enero y bueno también según esto según la fiscalía los delitos fueron entre el dos mil quince y dos mil diecisiete después de declararse no culpable Cienfuegos o no inocente perdón Cienfuegos dijo que bueno el juez dijo perdón que el próximo dieciocho de noviembre es la nueva cita prácticamente en dos semanas a las diez de la mañana entonces iniciará lo que será el proceso ya más formal en contra de Cienfuegos que es lo que hemos estado viendo con Genaro García Luna empezará ya la entrega de las pruebas por parte de los fiscales al equipo de defensa de Salvador Cienfuegos para que ellos lo vayan revisando a su vez ellos también entregarán sus propias evidencias se hará el cruce de toda esta información y entonces tendrán audiencias recurrentes con el juez para ir dando actualizaciones sobre todo este trabajo este periodo también permitirá a Cienfuegos buscar un acuerdo con los fiscales y si no se llega entonces se tendrá un juicio entonces ya inicia este proceso todavía no hay testigos todavía no hay nada público más que lo que ellos presenten y repito así como lo hemos visto con García Luna que se dan a conocer documentos donde nos van a referir ya más a detalle la información que sustenta la orden de aprehensión pero se declara entonces inocente inocente y aquí todavía no se ha aclarado pues de quién está pagando al abogado sobre todo esto ayer reportábamos decíamos que el abogado de Cienfuegos pues trabaja para el consulado de México en los Estados Unidos tienen una relación ahí laboral ya incluso defendió a un asesor del presidente de la república no de este presidente no sabemos de quién pero eso es lo que él presenta en su propia biografía entonces pues sí llama mucho la atención esta cercanía con el gobierno de México y esto pues tampoco se ha confirmado ni negado entonces no podemos tampoco hablar al respecto pero mientras también Salvador Cienfuegos enfrenta este proceso legal en el caso también acá en México tenemos información sobre lo que ocurre con Rosario Robles sobre todo porque pues ya está ahí Emilio Cebadúa que era su brazo derecho ya decidió el hablar a la fiscalía con la fiscalía general de la república a tenerse este criterio de oportunidad se refiere por ahí en algunas investigaciones de la unidad de inteligencia financiera que se gastó casi 200 millones de pesos en casinos que eso es lo que están tratando también de encontrar y se repartió mucho dinero entre él y sus hermanos que aparecen también como investigados en este documento de Santiago Nieto de la unidad de inteligencia financiera entonces sí hay mucho que perseguirle a Emilio Cebadúa pero finalmente decidió soltar la sopa y esto bueno no sé si tenga que ver pero lo que se reporta una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero esta nueva orden de aprehensión digo ya está recluida ahí pero se le suma a los cargos de acuerdo con fuentes del gobierno federal le será cumplimentada esta orden y bueno finalmente también empezará enfrentará estos procesos que se suman a los que tienen ya encima por el desvío de más de 5 mil millones de pesos y ahí tenemos parte del documento que es el que se da a conocer el día de hoy entonces dice el juez el juez federal determinó que el proceso contra Rosario debe continuar con lo que fracasó el último intento por recuperar su libertad en la audiencia que se celebró ayer el juez ganter Alejandro Villar negó esta petición de Rosario Robles así que ya lleva 14 meses sin posibilidad de salir la audiencia duró 8 horas la defensa expuso porque considera que debe debe ser indebido esta o debe ser derogado vaya este tipo penal que se le acusa vaya que lo tiene tras las rejas que simple y sencillamente no han podido hacerlo entonces Rosario Robles sigue encerrada y además le cargan encima una nueva orden de aprehensión y entonces bueno ya estamos con Cienfuegos ya estamos con Rosario Robles y también con Luis Videgaray hay ya también un poco más de información porque después de este debate sí hay que decirlo debate posiciones encontradas entre el presidente y la Fiscalía General de la República sobre esta orden de aprehensión que sí que no que sí la hubo que no la hubo que la rebotaron que no la rebotaron bueno hay ya más noticias al respecto lo que dijo el fiscal es que no se la habían rebotado es que nada más la llevó y la presentó para que le ayudaran a que estuviera mejor mejor elaborada más fortalecida y que pudiera finalmente seguirse de frente con esta orden de aprehensión pero bueno lo que nos enteramos o lo que ha trascendido es que hay una nueva orden de aprehensión es decir parece ser que pues todavía se está reperfeccionando o doble perfeccionando no lo sé la verdad es que aquí la Fiscalía está fallando ya con esta información y no se tiene bien a bien lo que están haciendo con el caso Videgaray dice esta información que se desistió de la orden de aprehensión que pidió para detenerlo con el fin de perfeccionarla de acuerdo con el universal la Fiscalía obtuvo nuevos elementos antes de que el reclusorio norte resolviera si concede o no la orden de aprehensión por cohecho asociación delictuosa traición a la patria y delitos electorales esos hallazgos llevaron a la Fiscalía a desistir de la petición para agregar nuevos elementos perfeccionar la acusación y buscar una nueva orden de captura entonces no se la rebotaron dicen no fue porque el juez haya dicho que fue incompetente o no estaba bien armada sino que porque les llegaron nuevas cosas y entonces le echaron para atrás y entonces todavía se va a presentar y entonces todavía el punto es que no hay orden de aprehensión finalmente ha sido mucho muy desasiado algo está sucediendo con el caso de Luis Videgaray porque mal que bien en el resto de los procesos había sido más puntual la Fiscalía pero con Videgaray sí se descompuso bastante con esta confusión que nos llegó hasta nosotros pero finalmente sin una orden de aprehensión y también con el aviso ya muy claro y muy abierto que tiene Luis Videgaray de que ya está este proceso abierto en su contra van contra él y esto abre las puertas para que termine por fugarse esto definitivamente es lo que genera más preocupación ya finalmente puede irse a Israel ya sabe que lo está buscando la Fiscalía General de la República o está buscando una orden de aprehensión y por último falta la cabeza Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto bueno en una columna que aparece publicada el día de hoy pues refiere pues o da a entender porque no lo dice pero pues por la información que maneja da a entender una especie de alianza con España que es la que se mantiene firme dice le escribe Penilei Ramírez dice la noche cuando Peña Nieto cenó con el rey lo que ella refiere es que todo estaba planeado dice para que Peña Nieto se mudara a Florida cuando terminara su gobierno sin embargo todo esto pudo haber cambiado la última noche de su gobierno narra que cuando Enrique Peña Nieto termina su viaje por Sudamérica donde recordarán entregó el águila azteca a Jared Kushner y firmó el T-MEC donde lo dejaron como siempre ahí solito Justin Trudeau y Trump después de este viaje regresa a México y se junta también con las autoridades del gobierno español con el rey Felipe quien pues estaba aquí también para la toma de posesión del presidente López Obrador Peña Nieto llegó a los pinos alrededor de las nueve de la noche y recibió una llamada del rey Felipe VI el rey estaba en México y según los colaboradores que le pasaron esta información los colaboradores de Peña el rey planeaba reunirse con López Obrador pero este llegó muy tarde desde su rancho en Chiapas dice donde había departido durante varios días con Silvio Rodríguez y Miguel Ángel Revilla Peña Nieto le dijo justo esa noche estaba ya mudando estaba saliéndose de los pinos pero que con gusto pedía algo para cenar y de esa manera se reunieron sin mayor agenda el rey llegó muy tarde porque no estaba agendado cenaron, tuvieron un encuentro privado y el jefe del estado mayor presidencial les tocó la puerta como a las once porque necesitábamos dejar los pinos fue lo que les dijo el colaborador y mayormente ahí termina la crónica así que ella no confirma, no lo dice que por esta reunión se cambió la decisión de Peña de irse a España pero seguramente sí se platicó obviamente de la salida del expresidente ya en la última noche la última cena literal la última cena de Peña Nieto allá en los pinos fue con el rey de España sabemos que está en España sabemos que envió allá su agregado también militar quien era el jefe del estado mayor presidencial por eso también esta historia no sé qué tan cierto sea si era que se quería ir a Florida pero a su gran amigo lo envía a España pero también lo que habrá es esta gran relación que hay con las autoridades españolas y que pues en algún momento pues el rey español pues no estuvo nunca muy satisfecho con la llegada del presidente López Obrador y sí desafortunadamente estos intereses se siguen metiendo en nuestro país por ejemplo ahorita presionan mucho estas empresas energéticas en particular Iberdrola que ya anunció que no va a invertir en México que va a llevar sus inversiones a Estados Unidos acusando al presidente López Obrador de que en México no se estaba respetando esta iniciativa de las energías limpias también quien apareció fue Alonso Ancira Alonso Ancira que salió a decir una serie de cosas muy extrañas pero bueno increíble que ya ahora todas estas personas que están acusadas en el marco de la corrupción pues empiezan a utilizar a los medios entonces ahí está con Loret para que vean nada más y esto se relaciona a lo que venimos hablando antes y da una entrevista con Loret y dice que hay un pacto entre AMLO y Peña Nieto y que por eso puso a José Antonio Meade que es una gran persona pero que es una pues era un mal candidato era una papa como candidato y que eso facilitó la llegada de el presidente ahora presidente López Obrador como si necesitara favores también el presidente sabemos que fue muy distinta la historia pero bueno esa es la versión que cuenta Alonso Ancira dice que a él lo están tomando como un chivo expiatorio que realmente no tiene nada malo no ha hecho nada malo que salió perdiendo con la planta de agronitrogenados que no es cierto que le dieron un precio preferencial desmintiendo todas las acusaciones que es lo normal lo que llama la atención es que este señor está siendo investigado por la justicia de México está libre tiene libertad bajo fianza y ahí está hablando con Loret de Mola o sea estamos hablando estamos viendo cómo fue esta última cena de Peña con el rey español y estamos hablando de Ancira que estos gustos privilegios vive muy tranquilo allá en España retrasando todo este proceso que ya tiene más de un año la extradición y no se ve así muy afectado pues el señor está en libertad la verdad es que el señor está libre está si él pudiera y está visitando Enrique Peña Nieto cada que pueda lo puede hacer no tiene ningún problema entonces llama mucho esto la atención en el marco también de esta discusión de las empresas españolas la autoridad española y pues el rey que se reunió con el expresidente Peña Nieto el rey español y todos ellos felices y contentos allá viviendo en España ya sabemos ya nos quedó claro desde hace tiempo que España es justamente la nueva el nuevo albergue la nueva zona de retiro de los corruptos políticos de nuestro país tienen grandes alianzas tanto panistas como pristas y los empresarios que los patrocinaron en su momento y bueno él dice que él no tiene ningún problema con el presidente nunca fueron grandes amigos no se ha visto con él nunca se ha visto con él vaya no lo conoce personalmente pero que él no es culpable es lo que señala Alonso Ancira hablando sobre este caso esta este pacto dicen que insisten con este mismo tema con el pacto entre Peña Nieto y López Obrador bueno unos super chats gracias NIT ¡Gracias!